Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Trasnocho Hípico. Hoy con las carreras de Valencia en el Hipódromo de Linava, que está de fiesta en la tarde de hoy, porque esta será la última tanda hípica que van a montar durante este final del año. Este es un programa de lujo de las carreras de esta semana, correrán los mejores ejemplares, inclusive un buen clásico que será la prueba central en la tarde de hoy. Nuestro programa es una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y Conéctese al Futuro Hoy, la conga rumbera, la rumba ambulante más alegre de Caracas y 810 Market, su sitio favorito en la calle El Hambre de Baruta. Bien amigos, dicho esto, vamos a recordarles también que en nuestro programa participan dos de los grandes analistas hípicos de todo el país, como lo son Franklin Bolero, el Popular Carapacho y Freddy Krueger, que siempre están acertando con sus informaciones en nuestros programas. Vamos ahora a darle nuestra línea para esta tarde en Valencia, esperando que todo salga bien y que acierten los 6 caballos en esta oportunidad. En la cuarta válida nos gusta el 10 World Time, este es un ejemplar que viene haciéndolo bien, tiene apenas 4 años y ustedes comparan con los demás, 5, 6, 7 y hasta 8 años tienen sus rivales y han ganado hasta menos veces que en la actividad hípica venezolana. Así que el 10 World Time en la cuarta válida va muy bien montado y nos gusta para ganar en esta cuarta válida. Y en la quinta válida el campeoncito Gran Trueno, el número 6, y es cierto que va a confrontar a Sansón, otro muy buen caballo con campaña en Valencia, pero pensamos que Gran Trueno tiene la diferencia a su favor con la monta del Jaime Pocho Lugo. Así que nuestras líneas van a estar tarde en Valencia, cuarta válida el 10 World Time, quinta válida el 6 Gran Trueno. También les recordamos que mientras que esté el asueto de Navidad, vamos a llevarles en su lugar hazañas, anécdotas, y les prometemos que vamos a llevarles también las grandes carreras de los ejemplares triple coronados aquí en Venezuela. Así que no se pierdan el contacto con nosotros. Además, si te gustó este programa, no olvides darle like y dejar tu comentario, que bien apreciado será. Y recuerda también suscribirte al canal Trasnocho Hípico y activar la campanita para que reciban oportunamente todas las notificaciones del cast. Bien amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. Y aquí queden con nuestros dos analistas hípicos, Franklin Molero Carapacho y Freddy Krueger.